La película está basada en hechos reales de una reportera super republicana en contra de los latinos que tiene que ir a rescatar a su hermano y se mete con todos los latinos y se trata un poco de humanidad, crece su humanidad y realmente entiende que todos somos seres humanos y todos estamos luchando por la misma cosa y la libertad. ¿Qué te parece el hecho de que se está llevando a cabo esta muestra de cine de Guadalajara aquí en la ciudad de Los Ángeles? Me parece fantástico, amo el Festival de Guadalajara, he ido varias veces y estoy muy contenta que traigan estas películas aquí porque si no, ¿cómo hacen los gringos para ver las películas de México? ¿Qué películas acostumbras ver cuando estás aquí en Los Ángeles, tú radicas aquí? ¿Cuáles películas acostumbras ver? Ah, pues en general yo pregunto mucho a mis amigos, ¿te gustó la película o no te gustó? Pero a veces también me gusta ir a ver películas como sin saber nada, me giro mucho por los directores, si veo un director que me gusta entonces siempre voy a ver sus películas como The Woody Allen, vi todas sus películas. ¿Qué proyectos tienes a futuro? Como 10, a ver cuál se dé, a ver cuál se dé primero. Excelente, te veremos entonces en la siguiente muestra, ¿no? Gracias. Gracias.